El Tribunal Constitucional Plurinacional ha ratificado su sentencia y ha señalado que Mario Aguilera debería ser posesionado como gobernador de Santa Cruz, mientras Luis Fernando Camacho siga preso en la cárcel de Chonchocorro. Y a propósito de aquello, se va a reunir precisamente la asamblea y va a ser reconocido en la víspera por los asembleístas y justamente ratifica el Tribunal Constitucional lo que ya había anunciado la semana pasada. No existe la suplencia temporal para el vicegobernador, tendría que haber sido suplencia gubernamental, está en nuestro estatuto, está en nuestra ley. La posesión del vicegobernador, que es lo que corresponde de acuerdo a la sentencia emitida, no ante el TCP. Y voy a poner en consideración al pleno y que sea uno por uno que levante la mano diciendo, sí, yo estoy dispuesto. El procedimiento es que el vicegobernador debe asumir como gobernador, como lo establece el Estatuto Autonómico. Que una sentencia, por más justa, injusta, estemos o no estemos de acuerdo, una sentencia del Tribunal Constitucional se tiene que cumplir. El Tribunal Constitucional ha ratificado su fallo. Su fallo debe ser posesionado, Mario Ailera, como gobernador suplente, según lo que dice este documento. Para los asambleístas del MAS, eso implica que se debe convocar una sesión extraordinaria. Para hoy jueves en la Asamblea Legislativa Departamental, para acatar este fallo, de lo contrario, serían investigados por incumplimiento de deberes. Bueno, hoy en día la enmienda por la cual ellos han solicitado, han presentado un memorial, ha sido rechazado y ha sido ratificado. La sentencia constitucional 1021 que ha salido el 29 de diciembre. No puede estar por encima de la ley 293 que ha sido aprobado, como ellos han querido, por encima del Estatuto Autonómico. Entonces, el Estatuto Autonómico, el artículo 25, es de cumplimiento obligatorio, como lo manda la sentencia constitucional. El procedimiento es que el vicegobernador debe asumir como gobernador, como lo establece el Estatuto Autonómico, el artículo 25. No porque nosotros lo decimos, sino porque la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico, en el artículo 25, lo dice bien claro. Y la sentencia constitucional lo ratifica sobre el cumplimiento del artículo 25. ¿Qué pasa si no cumple con esa razón? Bueno, él será pasible, pues, a, bueno, hoy en día, a procesos judiciales, por irresponsabilidad, porque no está cumpliendo el mandato que dice la sentencia constitucional, porque es de cumplimiento obligatorio. Y para hablar de este tema, ya nos acompaña en estudios el diputado de Creemos, Ervin Bazán, a quien saludamos cordialmente. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabriela, ¿cómo le va? Es un placer saludarla y, por supuesto, a la audiencia. Esvonko Matkovic decidió poner esta decisión del Tribunal Constitucional en manos de la Asamblea Legislativa Departamental. Creemos, tiene aún la mayoría como para mantener a Camacho en el cargo. Si hay un análisis previo, evidentemente se verá en la Asamblea que asambleístas respetan el voto popular. Creemos que está a los votos, la bancada departamental está unida en torno a hacer respetar el derecho del voto y al gobernador legítimamente electo para el cargo de gobernador. De eso no hay duda. También, evidentemente, hay una porción de asambleístas indígenas y están también dos asambleístas, el asambleísta Atalamás, el asambleísta Quiroga, que ellos van a tener que definir si votan junto a los votos del MAS para, digamos, hacer esta afrenta contra el voto del pueblo cruceño o votan haciendo respetar el estatuto, la ley 93 y, por supuesto, al gobernador legítimamente electo, que es el gobernador Luis Fernando Camacho. Pero hay un análisis previo que hay que hacer, porque todo el mundo parece haber olvidado que estos magistrados son, en realidad, exmagistrados. Todos parecen haber olvidado que sus funciones vencieron el 31 de diciembre del 2023 y que el 2 de enero ellos ya entraron, digamos, en delitos. Ellos han cometido delitos. Primero, la sentencia constitucional es una sentencia corrupta, prevaricadora. Segundo, la declaración que el tribunal, los exmagistrados del Tribunal Constitucional emitieron el pasado 11 de diciembre, inciso F, en el que ellos se autoprorrogaban, esa declaración es una resolución contraria a la Constitución Política del Estado y a las leyes. Así que ahí también hay un segundo delito, artículo 153 de la Constitución Política del Estado. Y la respuesta que emitieron el día de ayer, arrogándose facultades que ya no tienen para ejercer el cargo, se llama usurpación de funciones. Así que día que pasa, estos señores están sumando delitos, están en una conducta delictiva. Ellos no tenían la facultad de responder, pese a eso lo hicieron y están sumando delitos. La única salida para esto es que terminen en la cárcel. Pero al margen de las conclusiones a las que usted llega con respecto a las autoridades judiciales, el presidente de la Asamblea ya lo ha anunciado, será la Asamblea, asegura él, que va a decidir. Pero ¿está seguro usted que Creemos cuenta con la unidad suficiente como para tomar una decisión de mantener a Luis Fernando Camacho en el cargo? La bancada parlamentaria de la Alianza Creemos está unida, así lo han manifestado absolutamente todos, que se han manifestado en torno a la defensa del voto cruceño. Y como digo, veremos si la asambleísta Quiroga y el asambleísta Talamás votan junto a la bancada del movimiento al socialismo, o, digamos, tienen una conducta a prueba y deciden votar haciendo respetar el voto de los cruceños que eligieron a Luis Fernando Camacho Vaca como gobernador de Santa Cruz. En este momento entendemos que Creemos tiene 11 asambleístas, al igual que el movimiento al socialismo, y son 5 los de la bancada indígena que también van a hacer votos determinantes. ¿Qué pasará con ellos? ¿Se conoce cuál posición van a adoptar? Bueno, entendemos que la bancada indígena ha venido votando en pro de los intereses de Santa Cruz. Entiendo que eventualmente ahí hay dos votos que pueden alinearse al MAS, pero hay tres votos que entiendo que están con la democracia, con Santa Cruz, y para hacer respetar al gobernador Camacho porque es lo que eligió el pueblo cruceño. Finalmente, ante estas dudas, ¿podría darse la figura de la suplencia de la posesión de Mario Aguilera como gobernador? Aquí también hay que hacer unas explicaciones que la hizo el propio presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Esvonko Mácovich. Primer elemento, la sentencia es prevaricadora porque no reconoce y de forma olímpica, de forma increíble, no toma en cuenta la ley 93. La ley 93 establece que no hay motivos para reemplazarlo, voy a decir en términos sencillos, para reemplazar al gobernador, que no hay motivos para activar la suplencia temporal. Y esa ley 93 es la que se debe hacer respetar, porque es una ley 93 que fue desarrollada a partir del Estatuto Autonómico y de una sentencia constitucional, de una sala constitucional que le ordenó a la Asamblea Legislativa legislar para decidir en qué situaciones se aplica la suplencia temporal. Primer elemento. Segundo elemento, la suplencia temporal, como establece la espuria sentencia del Tribunal Constitucional, solo se activa para asambleístas. No es un tema gubernativo. Es decir, aquí hay un error de fondo. Si se habla de suplencia temporal, tendría que ser un asambleísta el que asuma. Esto hay que decirlo en apego, en estricto apego a la ley. Y tercero, evidentemente hay una asociación delictuosa entre el Tribunal Constitucional y el gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora para cometer este tipo de delictos. La pregunta es, ¿vamos a permitir que prospere un delito o se va a defender legítimamente el Estatuto Autonómico, la autonomía y por supuesto la ley departamental 93? Esta es la posición que ha asumido el presidente de la Asamblea Legislativa y el conjunto de los asambleístas de Creemos. Hacer respetar el voto del pueblo cruceño que eligió a Luis Fernando Camacho Vaca como gobernador. Hacer respetar el desarrollo legislativo que emanó de la propia Asamblea Legislativa y rechazar esta usurpación de funciones que han hecho los magistrados que reiteramos, no tienen competencia. El día de ayer hemos presentado demanda penal contra los exmagistrados y ellos van a terminar en la cárcel sin lugar a dudas. Finalmente, para concluir, la bancada del MAS ha dicho que hoy debe darse la posesión de lo contrario, van a incurrir en delito. ¿Qué dicen desde Creemos? A ver, quienes creen que... A ver, esta asociación delictuosa del Tribunal Constitucional con el presidente Arce que en Santa Cruz sedujo, parece que le habló al oído del señor Mario Aguilera para tomar la gobernación de Santa Cruz en algo que podemos bien denominar como un golpe judicial a la gobernación de Santa Cruz, a Santa Cruz y al voto de los cruceños. Creen que mañana se le va a tomar posesión al señor Mario Aguilera y no es así. La sentencia, si llegamos al extremo, a la locura, decir que se va a cumplir una sentencia que es inconstitucional, que es prevaricadora, con la cual incurrieron en delito los exmagistrados, supongamos que llegamos a ese escenario. Esa sentencia habla de promover y tomar posesión. Y promover no es un acto inmediato. Promover implica iniciar una serie de trámites legislativos en el interior de la Asamblea Legislativa. Permítame, diputado, para que quede claro, precisamente hay mucha expectativa con relación a este tema. ¿No va a haber entonces una sesión extraordinaria para posesionar a Mario Aguilera hoy? No, sin lugar a dudas que no, no ha sido convocada. Entiendo yo que las asambleas se convocan mínimamente con 24 horas de anticipación. Hoy no va a haber esa situación, pero reitero, no hay una toma de posesión como señalan, porque no es así como lo ordena en la primer parte la sentencia constitucional. Debería haber un trámite legislativo previo, que pase por comisiones, que haga un análisis profundo, un informe de mayorías que seguramente dirá que no se puede aplicar la sentencia. Porque este es el fondo del tema. La sentencia espuria, ilegal, de estos exmagistrados ilegales. Se olvidan, los que quieren llegar a la gobernación a como de lugar, que estos magistrados son ilegales. Esa sentencia ilegal no se puede aplicar, porque hay todo un desarrollo legislativo en la asamblea legislativa departamental que dice que el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca está plenamente habilitado para gobernar. Y aquellos que decían que no puede gobernar de Chonchocoro, habrá que recordarles que este año la ejecución presupuestaria fue del 90.3%, mucho mayor al del presidente Luis Alberto Arce Catacora. Si el presidente Luis Alberto Arce Catacora, estando presente, no puede ejecutar con la eficiencia que lo hace el gobernador Luis Fernando Camacho, habrá que destituir entonces también al presidente del estado, Luis Alberto Arce Catacora. El gobernador está gobernando con gran eficiencia, 90.3%, que es el mejor indicador que existe en la gestión pública, el de ejecución presupuestaria. Le agradecemos, diputado, por esta entrevista y nos mantendremos atentos a lo que ocurra hoy en torno a este tema. Continuamos con más.